Estos duraznos florecen después de que se lo plantan, entonces se recomienda derramar la flor, el fruto, el primer año para que cree cuerpo, que sea bien vigoroso el cuerpo para que tengamos una buena fruta. Entonces si esto lo dejamos que produzca el primer año, no va a tener el cuerpo de la planta y va a ser débil y sus frutos van a ser débiles también, entonces por eso se recomienda que se derrame por lo menos el primer año. Entonces esto para el segundo año ya se puede dejar que madure esta parte de abajo de la planta un 15%, y luego el cuarto año ya se puede dejar que madure casi un 75% y de 5 años la planta ya tiene que madurar el 100%, y del quinto año hasta los 15 años de vida de la planta, más o menos tiene que madurar la misma cantidad de caña, haciéndole un manejo.